¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Goro Ignacio! ¡Goro Ignacio! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Hoy estamos con un nuevo vídeo de Roll, seguimos con la partida del anillo único, ¿vale? Estamos a... presumiblemente al final de la aventura, a ver si llegamos todos. No sé si recordáis que el elfo y yo... yo me quedé con el elfo porque... ¡Cagados! Descansando un poco... ¡Imbedito! Ya que él iba a descansar, pues yo me quedé ahí con él. Nos encendió una antorcha para poder ver y... Verán de las montañas y el enano, Belín, se fueron hacia una puerta que estaba completamente cerrada, ¿vale? Es lo último que sabemos. Hubiera molado que hubiera dicho... Verán de las montañas y este. No, porque yo le tengo cariño al de nuevo. No le tengo el foco, pero le tengo cariño. Estoy viendo que es un tío que le ha echado huevo. Con el troll yo a mí ya le tengo... me ha ganado. Me ha ganado. Era un tío valiente. Un buen compañero. Entonces... pues nada. Vosotros estáis descansando vuestra mediorita. Sí. Y nosotros estamos ahí delante a puerta, Mark. ¿Qué hacemos? Bueno, hemos... no nos has presentado. Bueno, Mark... Ya he conocido lo que he dicho antes. Es Juan, nuestro increíble Master Dani. ¡Qué pelota! Del Dado Runico. Este que... qué envidioso. Él también era el Master. Eh... Guille, para todos, para mí, Sergio. Al Master no se le soborna con el ojo. Se le soborna con comida o cerveza. Es una cuerva. Y Pedro, vale, yo. Yo solo quiero decir, si alguien está viendo el cuarto video de Anillo Único y no sabe quién están jugando a las tres partidas anteriores... Pero puede pasar, puedes engancharte por eso. Bueno, para quien no conozca más ya... Vale, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tentamos tirar abajo o intentamos buscar de alguna manera de abrirla más...? ¿La puerta es metálica o es de madera? Madera refusada con metal. Vale. Blinda. Bueno, es más madera. Bueno, pero seguro. Es que volvemos a lo de antes. La campanita ha hecho que venían seis bichos. Y ahora nos leíamos hachazos con... Podemos intentar ver si se puede abrirla de alguna manera o si tiene algún mecanismo así oculto para poder abrirlo o algo. No tenemos nada así de... Sí, podéis buscar. Buscar, así, trabajamos. Acertijos, ¿no? A ver si podéis encontrar algo de esto. Acertijos si lo que estáis intentando es encontrar alguna palanca o algo que la abra. Todo bien, todo correcto. Bien, bien, bien. He sacado cero y un ojo. Ah, qué bien. Y porque estoy cansado. Así que creo que no encuentro ni el ombligo. Y encima te estoy cansado. Y encima te has sacado un quince. Un quince. ¿Un quince? Un quince. Vale, pues tú consigues meter ahí con la... ¿Tú tenías daga? Sí, tenemos todos dagas. Todo pesado. Todo el mundo lo lleva. Con la daga le intentas ahí abrir y escuchas el clack ahí de la cerradura. Y hoy no ha sido un clic. Sigue cerrando. Tengo que seguir, ¿no? No, pero... O sea, abres la cerradura en sí, ¿vale? Sin embargo, la puerta no se abre. Como si estuviera trancada por el otro lado. Ahí hay alguien empujando a ello. O sea, más que cerradas. Tumbado en el suelo. Ahí... O sea, pero la cerradura ya está abierta. Eh... De hecho, bueno, hacedme una tiradida de percepción. De... De... Tenéis... De... Percepción. Percepción. Siete. Percepción. No tengo dos ahí. No, eso no, perdón. Percepción. ¿Qué es? Es que no. Alerta. Ah, la idea no. Vale, pues sería alto con un dado menos, así que... Así que repite la tirada, ¿no? Sí, repite. Muy rico. Dieciocho con un gran éxito. ¿Estás cansado? Sí, ese no vale. Dieciséis con un gran éxito. Nueve con... Tú no estás... Si tú no estás en esta... Aquí ahora mismo estás cansado. Tú que estás más cerca de la... De la puerta. Porque estás ahí... Y además, de hecho, estabas aplicando el oído para... Para ver cuándo se abría la cerradura. Lo dijo. Vale. Escuchas... Palabras dentro. O sea, gente hablando dentro. Y como has creado un gran éxito, de hecho. Escuchas la voz de alguien, ¿vale? Que le está diciendo a otra persona o lo que sea. De nuevo están ahí, otra vez. Pero es raro. No están haciendo en el ruido habitual. Es como si solo hubiera uno de ellos o algo. Están huyendo de los... De los... De los... De los peces muertos hombres. Están huyendo de tu novia. ¿Cuándo no nos levantamos nosotros? Eh, media horita. Media horita. ¿Media hora real? No. No, dentro del juego. Ah, vale. Es que no podemos ir tú ya a tomar más caña. Venga. El tiempo de forzar una cerradura y demás. Ahora mismo llevarán cinco minutos. Vale, vale. Un poquito más. A mí me mosquea el tema de que esté abierta la puerta y no podamos entrar, macho. No será porque tienen una especie de palo atravesando. Puede ser. Podemos intentar meter la daga por la rendija. Intentar a ver si podemos levantar. ¿Y si llamamos? A ver, si hablan por lo menos. No, hombre. ¿Qué quiere decir? El trono hablaba y nosotros mucho tampoco. Están hablando. Igual son gente maja. Claro, claro. Que están ahí escondidos, huyendo de los monstruos y dicen hace un poco ruido y igual solo hay uno. Y la pregunta, y algo mejor incluso. Y si en vez de llamar, ¿les hablamos? Bueno, claro, es lo mismo. Porque los monstruos pueden llamar también en un descuido, un cabezazo y... Vale, pues podemos gritar. No, gritar. Si no es lo típico. Oink, preguntar por el enano. Oink eres tú, Oink eres tú. Oink, Oink. 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 Qué temático todo, ¿eh? En el juego Rhinos, primera aventura, salvar a Oink. Ahora también cerdos nos están atacando. Como sesurrando para no hacer mucho ruido. Es dos hornacios. ¿Qué decís? Oink eres tú, eres tú. Estás ahí. ¿Quién es? Sí, soy hoy. ¿Quiénes sois vosotros? Es que no me acuerdo de la historia, tío. Nada, que nos ha mandado, nos ha mandado. Sí, nos ha mandado. Nos ha enviado Balin. Su primo. Tu tío. Tu tío Balin. Soy un compañero enano. No, tu tío Oloin. Y por el Balin. No se había perdido Balin. Que lo habían perdido. Bueno, me ha enviado tu tío. Yo soy Belio. Un compañero enano de la montaña solitaria. Venimos a rescataros. Empiezo a escuchar el sonido de movimiento. Como si estuvieran retirando cosas de detrás de la puerta. Y nada. Veis una barba a asomar ahí por la puerta. Si abriendo veis a un enano bastante maltrecho. Vale. Que está ahí. Y pues le veis que está con heridas y sobre todo las heridas no parecen demasiado graves. Pero parece como el aspecto, las ojeras y todo de me ha quedado. De que lleva varios días sin comer y que lleva, bueno, está cansado de no dormir. Lo veis ahí. Y veis, bueno, que no está solo. Cinco amigos. No, ahí están. Yo no pido a guardos muertos. Están tanto Valim como hoy. Los dos. Os cuentan, pues, nada. Amigos, amigos, por fin. Bueno, como tú eres enano, al primero. Amigo, por fin. Entonces te envía mi tío. Correcto. Tenemos... Es una cara de alivio. Me gusta la ayuda. Ha sido horrible. O sea, primero huimos de un troll. Después... Sí, no me digas. Después nos acercamos aquí a unas ruinas. Y nos encontramos... Huyendo, ¿no? Y nos encontramos con que de repente aparecimos en estas cámaras subterráneas. Y unas criaturas empezaron a atacarnos. Nos encontramos refugio aquí. Vamos. La mano del destino nos vino a buscar. Y... Y a duras penas conseguimos entrar aquí, que es la bodega de este lugar. Y la puerta, por suerte, se conservaba recia. Y hemos aguantado pues lo que hemos podido durante días. Vámonos cuanto antes de aquí. Por favor, amigos. Había una tirada para ver si te estaban intentando engañar, ¿no? No vaya a ser que ese no sea. Sí, diría, acertado. La perspicacia esa. No, pero digo, yo creo que tú le conocerás, ¿no? Yo creo que le voy a conocer. Perspicacia, madre. Si no te ganas, ¿no, coño? Perspicacia. ¿No conoces a Avali, uno de los grandes héroes? En el segundo vídeo. Yo qué sé. O sea, esto es como, oye, tú eres de la ciudad del lago. No conocerás a mi amigo. Tres. No, salud. Tres. Mentira. ¿No tiras una? Sí, no tiro la verdad. Yo soy como yo. Sí, pues tira. Con cuatro dados. O vaya. Todo mentira. Joder. Tenía cuatro dados para nada. ¿Cuánto se ha cao? Un cinco. No, un once. Ah, no. No, que se ha cansado. Un cinco con cuatro dados. ¿Cansado del uno a tres? No, pero cinco. Sí, sí. ¿Pero él no está cansado? Sí. ¿Veintitrés? ¿Tú me estás cansado? No, claro. Claro, si tienes veintitrés, mientras esto se supera esto. Vale, bueno, entero. Ocho, seis, siete. Vea, esto te pasa por hablar. Pero si lo lleva diciendo el tono de la partida. No, tú me has dicho antes que estaba cansado. Seguramente. Lo reviso. Bueno, pues habrá que fiarse. Hombre, coincide, son dos enanos. A mí me ha pasado media de día. Bueno, ya me ha pasado media hora. Lo mismo son los bichos de antes disfrazados. Les voy a preguntar qué hicieron con lo que les había encargado su pariente. Lo escondí, lo escondí antes. ¿Dónde lo encontraste? Lo escondí cuando nos encontramos con el troll. Porque estaba justo en ese momento viéndolo. Identificación positiva. Estaba justo en ese momento guardándolo, ¿no? Y vino el troll y dijo, joder, de aquí no salimos con vida o lo que sea. No te vas a creer lo que pasó. Hemos encontrado ahí la piedra dentro. Ya, tío. No os preocupéis que está con recaudo. Tenemos dos compañeros más haciendo guardia en el centro de las cadenas subterráneas. Así que si queréis nos unimos a ellos para buscar una salida de este. Ahora no hace nada, se le llama así, ¿no? La culpa que se estoy cubriendo, tío. Yo me levanto. Yo me levanto. Y aunque parece que estaba descansando. Me voy con la antorcha. Buscando a ver dónde está lo que había tirado yo y lo que había tirado Mark. Bueno, Mark no. Verán, perdón. Que antes habíamos tirado dos armas. Y si no, si las vamos a perder aquí. Bueno, haciéndolo con tranquilidad. Se puede considerar incluso que estás más o menos descansando. Yo estoy sentado, a mí no me obligan a levantarme. Y en Fonsecuentro, no sé si encuentro las armas. Sí, en esa zona, no sé decir yo, porque es una habitación cerrada, ¿verdad? No ha entrado por ninguna de las tres. Primero, cuando ya nos reunimos al grupo, les damos un poco de viandas y de... ¿No? Llevan varios días sin comer ni beber. Claro, les damos, digo yo, ¿no? Eso ha existido como porque el sitio es húmedo y han podido beber algo, pero de unas vasijas que han quedado, que estaban selladas. Pero vamos. ¿Queréis carne de al animal? De comer, ¿no? De comer, ¿no? Este era mi novia, ¿no? Es como pescado, ¿no? De pescado, de pescado. Estoy mojando porque la misión era encontrar a los dos y esto nos acaba y las hemos encontrado. O sea, hay que traerle de vuelta. Algo pasa. Hay que llevarle de vuelta a la salida de las águilas. Ahora, encontrarla, lo hay que encontrar. Pues cuando vosotros veáis, ¿qué hacéis? ¿Os vais? Te hago las águilas. Hombre, yo no sé, yo tenía una misión de ir al niño de las águilas, pero... Igual podemos escortarles hasta allí. Claro. Le preguntamos, ¿queréis proseguir con vuestra misión, ya que hemos rescatado eso que habéis ocultado, que le podemos llevar al rey del niño de las águilas, ¿no? O preferís volver a casa y descansar, que a lo mejor... Hombre, debemos cumplir con la nuestra misión, pero... Pero... Yo creo que es mejor volver a estar ahí mismo. Hombre, a nosotros tampoco nos lo tendría mal, yo estoy un poco más descansado, que no sé cuántos puntos hemos recuperado en el descansar. El corazón, ¿no? Habiendo descansado, lo que tenéis en el corazón. Vale. Tú no, Mar. Ale, ya no estoy cansado. Tú te has venido conmigo. Yo te puedo estar cansado ya. Eso es tímulo. No estoy cansado. Muy bien. Vale. Entonces, ¿cómo os marcháis de ahí, entonces? Sí, con mucho cuidado. Podemos intentar trepar la campana. A lo mejor deciden explorar el resto. Ah, bueno, que está el arco ese, ¿no? Bueno, por la chimenea, entonces, dices. Por la chimenea o explorar alguna otra salida. Antes de nada, Enano, ¿os vais a ayudar a explorar el resto o os largáis? No, no, nosotros vamos con vosotros. Tú lo ves y están temblorosos. O sea, pero no porque tengan miedo, sino porque este tipo ahora mismo está un poquito... O sea, ellos no se van a ir solos. Están jodidos. Ni me han ganado contra el colega. De hecho, como lo veis de salud ahora mismo, si se fueran solos, probablemente terminarían muertos en el pantano, aunque no los atacaran ahora. ¿Sabes? Porque no tienen fuerzas como para estar enfrentándose a tener que ir por el fango. Sí. ¿Sabes? Salir. Sí. A ver, una pregunta. Si esta es la puerta, o sea, la piedra azul es por donde hemos entrado. Hay seis salidas. ¿Cuál era la que tenía con los linds? ¿Esta? Esa es, efectivamente. Vale, un segundo. ¿Vamos por ahí? Era el método más aleatorio que se llama. Así no va mejor. A ver, había que intentarlo. Propongo una cosa. Tú eres el menos pesado. Porque el enano es pequeño, de tamaño, pero es muy lento y muy pesado. Tú eres muy ligero. El ligerito, ¿no? El sano. La pregunta es... No estoy una vuelta mirando por todas las puertas. No lo que hay. La cuerda que tira de la campana, que tú dijiste que cuando tirábamos de eso, se veía que cedía un poco. Tira por la campana. Claro. Por el peso de la campana. Pero es que es ligero. Puede intentar subir por la cuerda. ¿Vale? O sea, tiramos sin hacer ruido y intenta subir por la cuerda. Escúchame. Y cuando llegues arriba, la quita de la campana. Y la cuelgas en otro sitio para que podamos subir los demás. ¿Para qué no suena la campana? ¿Existe la posibilidad de que suba trepando en vez de trepando por la cuerda? Haciendo la chimenea. Claro. ¿Ir haciendo rollo de misión imposible? ¿Te vas a pegar una cosa, tía? Por el alto, por favor. Es jodido. Es jodido. Es jodido. Es una cosa que dices tú. ¿Por qué me he caído el móvil? Acabamos. Aquí está grabado. En Youtube. Está el enano diciendo, ¿dónde me ha dejado el equipo? Vamos a mirarlo en las dosis. Sería tirado de atletismo, ¿qué armadura llevas? ¿Qué equipos llevas? Ah, vale. Espera. Goleta de cuero, yelmo... ¿Yo para qué quiero un yelmo? Me quito el yelmo, se lo doy a ti. Peso 6 menos. 4 y 4, 8 y 2, 10. Vale. Ha pasado la dificultad. O sea, como el peso que llevas también es más complicado, claro. Claro, como es medio. Ah, bueno, si el peso es más complicado, espera. Toma, una espada también. Vale, que sí, que se trata de que suba el más ligero. Arriba están todos ahí esperando. Que la lanza larga, toma. No será una más perdida. No será una más perdida. Solo llevo el conecto ahí. Vale. Tiro. ¿Cuánto es entonces el peso? Cuatro. ¿Cuánto solamente? Quizá el casco no es lo que tendrías que quitar. Es que el casco es algo. El casco pesa algo. No, pero como te metas una vez te vas a subir. Sí, pero una hostia de caída tampoco te protege mucho el casco. Bueno, ya, con la cabeza por lo menos. La DGT lo recomienda, lo pone junto a la chimenea, pero no voy a hacer caso, aunque me quiten puntos. Tiro. Dale. Atletismo. Atletismo. Siete y seis son trece y tres dieciséis. Dos y uno, vamos. La dificultad es dieciséis. Con un éxito grande. Pero tienes que hacer, o sea, como decíamos antes, ¿no? Tirar la prolongada, ¿no? No, que tienes que sacar uno más. O sea, tú ahora mismo no estás encontrando así de los... Bástate una de esas. Bástate una de esas. Bástate una de esas. Estás en ello. O sea, la dificultad es dieciséis. Tienes que sacar más de dieciséis. Tienes que sacar más de dieciséis. No, ya has dicho que el defensor gana o... No, eso es el combate. Ah, vale. El combate. Es igual. La dificultad de dieciséis ha sacado de dieciséis. Si la dificultad de dieciséis en una tirada normal sí, pero en combate es el defensor. Empiezas a subir. Entonces... Ah, que se vuelve a... Sí, sí, sí. Ya está. Con la chimenea. Yo te diría tres. Tres. O sea, no... Tienes esperanza, mira, tío. Tres. Esperanza, tengo que subir porque me está saliendo. Bueno. Seis y seis doce y cuatro dieciséis y cinco diecinueve. Con otro éxito grande. Bien. Pues sigo subiendo, ¿no? Ya has llegado a arriba. Ah, que veo. Aparte de decí up. Cuántas has echado, ¿no? Me salen. Seis. Seis doce. Cuatro dieciséis. 51 has dicho 19 las mates y yo más y está estudiando economía está estudiando economía a su favor se llama capitalismo, niños se llama cuenta en B los dos que sobran van a la cuenta en B bien, pues eso, llegas a la parte de arriba ahí lo que ves es que has llegado a un sitio que es como una especie como de pozo donde estás que tiene como una especie de techado y en el techado está la campana ahí colgando ¿es fácil retirar la cuerda? está atada al padajo normal y corriente de la campana ¿qué tendrías que hacer para desatarla? sin cortarla para desatarla en una tirada de... está complicado o sea, porque te tienes que poner en el pozo ¿sabes? y para desatar ¿qué pena no te vas a subir? o sea, me estoy refiriendo me estoy refiriendo para desatarla sin mover la campana si la mueves y la llevas hacia ti vas a hacer ruido pero ya te pones en una posición mejor para poder quitar la cuerda tengo una idea ¿es posible quitar lo que viene siendo el péndulo? el badajo gracias pues te pasa tres cuartos de lo mismo o el badajo no, digo cortándolo ¿sería posible? o es de... el badajo es de metal el badajo es de metal pues nada, cortamos la cuerda la cuerda lo que sí puede es cortar daga, ¿no? daga y... y daga porque no haya más armas ¿de dónde venía la luz? pero no... de arriba del sol ahora está la simuleta de un elfo intentando cortar cosas sí, está como en una... bueno lo que hubiera sido una plaza ahora lo mismo es todo ruina en la zona de ruina no es tirada de combate no se defiende contra ti ¿vale? sería tirada de atletismo para ponerte en equilibrio para poder cortar o sea, que te va a tirar atrás de atletismo porque tú lo que quieres es cortar la cuerda sin moverla para que no mueva el badajo para que no... ah, vale lo veo vale, si pudieras llevarla hacia ti no habría problema no te hago tirar ¿vale? 6 y 6, 12 y 2, 14 y 3, 17 ya la cortas con otras la cuerda muy bien y ahora vosotros veis una cuerda sube con quien la gata si va a bajar dice vosotros veis una cuerda ¿qué hace? y que se cae al suelo la dejas caer como supimos, tío ¿qué tío más inútil? hasta arriba, tronco si no me ha dicho nada de que me agarra o alguna de las cestas bueno, esto se vuelve a arrepentir con bajo y vuelva a subirla no pasa nada que te mata en el camino escucha desde abajo muy bien, genio a que toco la campana y te sale tu novia bajar me cuesta atletismo eh, sí claro pero yo no bajes busca una manera bueno, es que esto es meta, tío nosotros estamos abajo no vamos a hablar con él te haga lo que quieras sí, pero por la chica no, no, pero se me ocurre que si os digo que me da a no ser que empeñes a gritar no es venga, que va, jodemonios 4 y 5 14 y 15 para bajar es más fácil bajar te tienes que agarrar igual te tienes que agarrar igual pero aquí está revaladizo vas a bajar pero gastas un puntito lo mismo bajan en turno bajar solo bajar lo que no sé si sabes pero nada efectivamente la velocidad no te hace daño te hace daño la brusca parada al final bueno, eh gasto un punto de esperanza para poder llegar muy bien vale, pues hazme otra tiradita son 3 4, 6, 18 18, vale como tienes un gran éxito también ya con eso te vale bajas cojo a la cuerda y digo buenas tardes espera, antes de que subas ¿por qué no te aprovechas que estás arriba mira, te doy la coleteo ¿subes tú? no, si está abajo ya por eso digo antes de que subas mira a ver si hay alguna manera de que podamos subir sin que sea atrepando no vaya a ser que alguno de estos dos enanos que tenemos que salvar se caigan y se maten yo creo que ya lo he comprobado previamente ¿no? ¿es posible? es que de alguna otra salida que haya otra manera de salir que no sea esa ¿por la puerta? ¿qué puerta? si hemos entrado por debajo de un pantano pues por debajo del pantano el tema es si los enanos tienen la suficiente hora de energía bueno, mientras él hace esas cosas yo creo que hay que subir un poco a pulso a lo que él se refiere es que todavía no habéis explorado el lugar y que a lo mejor hay alguna otra salida no, que a lo mejor desde arriba ve una puerta que entra hacia abajo la puede seguir y ver por donde somos nosotros bueno, entonces yo abajo quiero aprovechar para explorar un poco y buscar aunque sea simplemente asomándome un poco en el resto de habitaciones a ver si veo algo que parezca donde se acercaría por arriba aviso que yo solo no vuelvo a subir los otros altos ¿no? dices un poco si vale ver un poco si te vas acercando uno a uno ¿no? si voy a ir con la antorcha tampoco me meto muy adentro o sea, simplemente me voy un poco por la puerta con la antorcha bueno, yo veo en la oscuridad o sea que realmente no me haría falta pero para que yo sepa donde estoy y así por si pasa algo pues que muy bien bien, pues cuando te vas acercando a todas ellas este hombre mientras tanto está haciendo su carrera de alquimismo misión imposible es una por ahí tan 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 pin y pues tienes cinco sitios para explorar ¿vale? vale como tienes tiempo digamos es algo rápido lo que estás buscando en cuatro de ellos los ves más o menos iguales son como una especie de pasillos con celdas ¿vale? donde hueles un poco como a comida rancia como ya estropeada y a basura ¿vale? es lo que tú hueles ahí y además ves un poquito los escombros y los restos de comida y de todo que hay en esa zona vale esos son los cuatro 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 que ves así desde abertura desde el arco y hay un quinto que es diferente o sea no ves gran cosa pero es distinto es como si fuera una gruta natural un poco ¿vale? pero ves que serpentea entonces en el primer recodo ya no ves más pero no es por donde hemos venido no por ahí pues es como más natural no es construido ¿vale? es como se mueve la antorcha hacia esa gruta por una brisa de aire claro lo que ve es lo que ve es digo las llamas sí hay algún movimiento aparente que puede indicar que hay una corriente de ahí en principio no pero también tiene recodos entonces no sabes yo simplemente ahora se vuelvo y se lo comento mientras se le está haciendo todo eso decir mira pues he encontrado estos son los pasillos y este parece que es algo más natural que igual puede ser una salida o igual para profundizar más no lo sé yo yo me acerco hacia el elfo y le digo déjame se acuerda que creo que nos puede vivir en algún momento la ato me la cuelgo y digo como llevo una de las antorchas de la otra antorcha digo vamos vamos por esta gruta y vamos a ver donde lleva vale yo recojo mi equipo el cubre de cabeza me la da bueno por educación pero por la por dignidad no es que pesa mucho tío en cuanto pueda me lo piso o sea prefiero una armadura superior que esto tío pero lo bueno que tiene es que siempre puedes hacer así quitarte así con el pedazo muy bien si no ha sudado mucho claro empieza a sonar I'm just Venus I'm just fire para los elfos eso de seguimos estando en una zona de riesgo donde han salido bichos por eso quiero decir que cuanto más armados estemos vale el que tenga un arco que haga por favor chikshik a favor vamos hacia la lucha yo voy a optar por dejaros otra antorcha a vosotros ya que vamos todos juntos para llevar la piqueta a dos manos que así no tengo que estar de hecho así porque yo puedo ver la oscuridad también hace falta ir de uno en uno dos en dos en esta gruta pues yo diría que de uno en uno dos podéis ir pero apretaditos yo voy entre entre medio de los dos enanos de hoy yo voy primero yo voy entre ellos dos yo voy el primero que soy el más grande este no voy yo que voy bien de o sea primero aquí no voy a cansar no voy a cansar ni en dos luego bueno si luego tu persona queye tiene el ah 26 o sea este sería el orden básicamente ahora sí o sea el orden sería el orden sería yo sí mark sí mark enano uno enano principal enano dos el fondo vale vale para proteger sí me parece me parece bueno pues el primer portal de la izquierda de la cámara inundada lleva un pasadizo estrecho y serpenteante que se abre de repente a una habitación semicircular más ancha prevista de una gran puerta de madera el terrible dor que se extiende por todos los rincolos del compras por subterráneo es aquí abrumador la gran puerta de madera no está cerrada con llave y bueno en principio no sé si queréis abrirla o si no me doy la vuelta y pongo la lanza en posición por si acaso no voy a abrir yo voy a abrir vale pues con algún esfuerzo vale está un poquito a pescarilla no está cerrada pero las pisagras chirrían el típico ruido que dices tú cago la puta termina ya termina ya termina ya típico sonido de película americana ¿no? esto es imposible que haga tanto ruido sí le han puesto el aceite de chirrío eso es eso es está preparada ahí eh más allá se abre una gran cueva natural la cámara del tesoro de los habitantes de esta zona sobre el suelo irregular hay un enorme montón de monedas de oro públicas y otros objetos brillantes como cuchillos de mesa copas y platos lámparas y candelabros todo ello un brillo cálido y tembloroso parece radiar el botín como si hubiera sido encantado por la larga vigilancia de las avadas criaturas que moran en el lugar yo hago como Antonio Rez y hago como embujador el tesoro que soy y luego así a este que es también embujador y digo pues parece que se te va el camino eh hacerme una tiradita de corrupción todo lo que yo me da la vuelta para que no ver corrupción de sabiduría a ver tú cuando a los otros les escuchas con tener la o sea hacer o sea no puedo evitar hacer así ¿no? vale ahí hay algo oh dios había sacado un 8 y este me ha llegado hasta un 1 no puedo creer pero es una sabiduría este es un dado más del otro siempre tiras el de 12 más el de 12 más 2 7 y 6 con un gran éxito 9 ah que estás conchao 13 y luego toda la parte de gansar con un gran éxito 9 9 nadie se ha cagado 14 no pero yo voy a poner esperanza es sabiduría que se suma la sabiduría en este caso lateral de corrupción no se puede sumar no hay sumar o algo vale vale pues ya está me encantó pues lateral trabaja pues empezáis a coger cosas como nos sentimos como el tío Gilito caíd de rodillas aturdidos por la vista del oro y la plata ahí es que plata o plomo plata o plomo plata o plomo y estáis ahí estáis ahí como pues mira esto pues mira esto y en cada vez que miráis allí falta de hipotenusa allí faltan dos hipotenusa porque hay cuatro catetos ya básicamente así es que no habéis visto mayor cantidad de oro y de plata en vuestra vida habéis oído hablar botín de Smaug botines ¿vale? de historia pero es que esto es como las historias que os han contado que os han llevado realmente a vuestra vida aventurera el botín final ¿no? que llega atrás ¿cuánta evolución nos llevamos? dejadme que de esto no bueno mientras estáis ahí y tal pues eso es empieza a relucir otra cosa que no es el oro ni la plata ¿vale? que son los amigos son los amigos de tu novia y nosotros somos amigos de lo ajeno por eso han venido y bueno como habéis fallado la tirada y estáis embresados con el oro ni la plata os considera sorprendidos para este combate perfecto combate combates ¿quién quiere combates teniendo oro ¿no? sí porque no lo quieren compartir ¿eh? no ser de ánimo no yo empiezo a hacer un ángel de dinero oye que nos está agarrando calla muy bien bueno pues veis que viene una cantidad importante de ellas veis un billo dorado en unos ojitos luego se ven más y más ¿han entrado ya a la sala? lo más importante la ficha nueva estaba en la sala vaya de ahí que apeste como apesta la sala y son iguales que los otros sí podríamos podríamos correr e intentar escapar también enfrentar los ayer el problema es que hemos ido ahí buscando la salida esa opción siempre la hay ya pero sigue estando la salida de la chimenea agrito detrás gol último yo lo que hacemos tirado esa opción siempre está ahí hay de en cuenta que llevamos a dos madheridos que igual no pueden correr mucho la parte buena es que estáis en la zona de la entrada ¿vale? de la camada ¿se puede volver a cerrar la puerta? veis que son veis que son bastantes o sea veis que se os encaran bueno vosotros se acercan en todas las direcciones y tenéis que decidir si os quedáis ahí o o vais de nuevo ¿por dónde es? en el nuevo tras vuelo cerramos la puerta vosotros veis que son una gran cantidad ¿vale? muchos no veis todos los que hay pero son muchos cuando muchos significa más de os ganan en una proporción de 3 a 1 ¿vale? como diría el correo camino 8 y 6 14 y 2 16 y 5 21 ¿esto está tirando para? para correr para correr vale como diría el correo camino vale de todas formas primero tú no estáis sorprendidos ah vale entonces no he dicho nada primero os toca aguantar un poco efectivamente entonces la situación la compañía ha sido emboscados hacemos una tirada de alerta me va a dar la tirada anterior es que es justo los mismos datos 10 y 4 14 y 2 16 y 1 17 bien 3 tú no estás sorprendente 3 y 3 6 yo tengo un ojete así es lo mejor un ojo como de muro no te digo cómo te van a dejar tu ojete qué chorprecha muy bien pues digamos que tú reaccionas un poco más rápido pero tus colegas ¿te has sacado algún gran éxito? no, no el bien no cuenta lo he hecho tú o sea porque con ganas a lo mejor podrías ayudar a espabilar a alguno de ellos estoy como el jefe disimulad chico disimulad hacia atrás tú has reaccionado más rápido pero tus 3 colegas pues 5 somos 10 sí, bueno 5 vuestra intención porque todos lo habéis decidido así inmediatamente es retirarlos hacia la entrada vale pero si que vais a tener una salta de combate vale ahí mientras estáis haciendo todos sí bueno los dos enanos que supongo que los ponéis inmediatamente detrás vuestra vale por reflejo pues no hace falta vale pero los demás no da tiempo lanzar algún arma antes de no agarrar los zapatos no porque estáis sorprendidos o sea si no os hubiera dado tiempo pero como los habéis quedado embresados con el tesoro vale me da tiempo colocarme en una posición concreta por no haber sido sorprendido sorprendido ha sido pero tú reaccionas más rápido que ellos vale sí te puedes poner en una posición concreta si querés me pongo en defensiva para proteger a a mi foco me ha caído bien vale defensa tú no puedes ¿no? vosotros habrá que dejar en el vanguardia sí, claro que nosotros no podemos estamos en el vanguardia no, abierto o vanguardia no, a ver podéis podéis poner en una posición en la que queráis lo que no vais a poder hacer son las acciones típicas de esa posición vale vale por ejemplo lo que pasa es que no ponernos aquí implica algo tengo poca esperanza porque luego de cara a la defensa suponemos menos defensa antes dijiste que no nos podíamos poner todos aquí no esto no tengo cara llena no, eso siempre es una retaguardia si os superan por más de tres no se puede poner en la retaguardia la persona vale si no tenéis por lo menos dos personajes no superan por más de tres y además tenéis dos personajes en cualquiera de las otras posiciones alguien se puede pasar a retaguardia así que bien pues estáis todos en defensa y pues os atacan como estáis protegidos por la parte de atrás que tenéis la pared vale os van a atacar dos a cada uno vale solo dos a cada uno solo así si no tuvierais la espalda cubierta y vuestro me la cobre un enano y vuestro compañero os atacarían más vale hay que intentar vale pues vamos a ello vale todo esto mientras estáis retirando sin que cada vez ya no hay más se hace la puerta ¿ves? empieza conmigo que son 12 12 más 2 de parada son 14 más 3 18 18 de defensa ¿no? vale se lo vas a poner el complicado van con sus gafas 17 perdón 17 17 alguien no sabe sumar pues 18 ¿en serio? gracias Villa gracias por nada gracias a la espalda de la espalda de la espalda genial que aprendieras a sumar esto es un cobre esto es ingeniero justo cuando vamos vamos mejor que la economista seguro vale prefieres las cuentas de minas me llevo un viaje sí te llevas un un garrazo que serían 5 de aguante vale pues me quedo en 22 ¿de cuánto? eh 27 ah bueno y el segundo ataque no es enredado ¿a quién? ah le dan 2 ¿a mí? sí sí el segundo conmigo por favor contigo 12 más 6 18 ya le sacaron 19 por supuesto pues 13 más 4 17 ¡jajajaja! lo he ido abandonando ahí casi el segundo no nada ahí claro ahí defendiéndolos como podáis como formatos conmigo 16 16 12 más 4 7 nada y el segundo 8 más 5 13 13 más 4 17 17 viva son 5 5 esas garras notas esas garras esquivadas ahí arañando tu armadura deja de ver tus pelos no afeitados de la espalda 17 17 o sea tú lo que notas es garra armadura garra ni yo me rasco tan fuerte por eso en alguna noche de pasión me he llevado garra si no tuvieras armadura imagina de alguna de troll es un poco más el de gandal y esta se acaba de alguna de gandal que para ellos es lo contrario es el ojo de sauton para vosotros así que nada una partida a mi me pasó que durante un combate solo sacaba gandal si era como nada yo aquí tan feliz sacan dos monstruos para nada bueno pues ahora huimos con atletismo bueno de momento lo que vais a hacer es atrancar la puerta detrás de vosotros. Os metéis uno a uno. Mientras estáis defendiendo, como podéis. Y entiendo que esa es vuestra acción en lugar de poneros a atacar a los bichos. Vale. Y a atancar la puerta. La puerta en principio no tiene para cerrarse. ¿Qué hacéis con ello? ¿Puedo dejar ahí una arma? ¿Puedo dejar mi espada de manera que se clave y se quede ahí? ¿O el cubre cabezas? O algo así. ¿Te pesan mucho? ¿Habría alguna manera humana de poner una espada en la lanza? Eso es una fechoría. Hombre, no es fácil con una espada arrancar una puerta. ¿Con una lanza? Con una lanza, no lo voy a decir. Lanja. ¿Con tres lanzas? ¿Con una lanza? Creep, creep, creep. Hacenmelo a tirar a ver qué sería oficio o...? Yo tengo herrería de especialidad. No, para esto creo que no vale. ¿Herrería podría...? ¿Podría intentar atrancar con la cerradura? ¿Tiene cerradura en la puerta? ¿Puedo tirar a saber para ver cómo se podría atrancar? De manera que mi cabeza haga como un angulito. ¿Puedo? Yo tiraría más oficio. ¿Puedo tirar saber para saber qué saber hay? Es que esto realmente sería un poco de saber en qué postura poner la espada para que... Eso es un oficio. Es un oficio. Yo tengo la especialidad de herrería. Entonces no podría intentar, no sé si tiene cerradura en la puerta, intentar atrancarla para que se quedara acá. Cerrarla. Bloquear, claro. Con mi especialidad el cerrojo. Claro. Es que eso no es que tenga un bombín o algo que lo puedas... Yo diría que más bien oficio u acertijos. Para ver cómo hacer para atrancar esa puerta de forma eficiente. Me he tirado un pute que tengo... Verás. Joder, me ha hecho una puta gafetivo. Por ahora, la dificultad es complicada, eh. No. Bueno, estoy te ha contestado. No puede haber tanto. 16. O sea, 21. O 22. Ah, bueno. Estoy cansado. Con un éxito. Con un gran éxito, además. Vale, pues... Tú piensas que utilizando la espada y una lanza... Podríais hacer algo bastante resistente, por lo menos. No significa que vaya a aguantar todos los días, pero... Vale, chicos, lo veo. Con tu espada y con alguna lanza... Podemos hacer algo resistente, que no va a aguantar la hostia, pero bueno, es buena. Espera, la espada era de tener un familiar lejano de esos tantos guapos. No, no es una espada especial. No es una espada de chica guapa, ¿no? Yo te doy mi lanza. Lo siento. Pues cojo su espada y su lanza, y empiezo a pañarlo. Pues eso, clavas la espada ahí de forma que se quede... Yo miro a mi lanza y le trazo luego. No lo veremos a ver. El cubrecabezas puede ayudar. No tiene fiel, ¿no? No hay manera de liberarse. Es como un hijo, me persigue. Tíralo, si te molesta. Lo dejalo. Ah, bueno, lo que puedo hacer es... Cuando vea un bicho de esos, se ve... Toma, pum. Para luego, para luego. Bueno, o sea, no os va a dar para toda la noche, pero a lo mejor para... Tres o cuatro turnos, o así, o cinco, os vale, ¿vale? A los puntos para salir, venga. Cojo a los otros enanos para ayudarles. O sea, en plan de... Voy a su ritmo. Intento a chuchar un poco, pero es que están maltrechos. O sea, que igual no pueden correr. Hombre, si os ponéis a correr a toda la pastilla, no puede. Pero vamos, para ir con prisa, más o menos. ¿Puedo intentar llevar un enano a cuestas? Pero si pensamos que no. ¿Y qué te gusta? ¿Qué dificultad sería? ¿Por qué no vamos sin inventar nada? Corriendo simplemente otra vez a hacer el plan original de intentar escapar? La forma de los enanos no creas tú que se dejan tan fácil, y menos por un elfo. Ah, bueno, ahí va. Escucha una cosa, ¿qué arma has dejado tú? La espada. Sí, pero... ¿Has dejado la espada? Sí, pero en su... Es suficiente. Ya, pero vale. Yo estaba pensando en ir a la chimenea. Igual vas a intentar trepar con la cuerda y en el pozo tires una lanza para engancharla. O sea... O sea, se parte, ¿no? O sea, soy un enano. Mi hacha. Mi hacha en eso no se parte en la vida. Vale. Y yo, que soy el más fuerte, intentar subir a pulso con la cuerda y a todos estos elementos subirle dos después. O sea... A ver si entiendes... ¿Tú, dos y él? Tres. No, pero yo subo por la cuerda, no subo por la chimenea. O sea, a ver si me entero. Otro vez estás pretendiendo que yo corra más que el resto. Claro. Tire tu hacha con la cuerda por encima que se clave a un... No, no, no. Vale, entonces no he entendido la jugada. Que subas con la cuerda. A ver, lo que... Antes de nada, nos dirigimos hacia la sala donde estábamos. Nos vamos hasta donde la chimenea. Vale. Vale. Y... Le devuelvo la cuerda al Elpo y le digo... ¿Lo ves? Te dije que le vamos a necesitar. Y yo hago mi, 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 mi. Yo quiero que subas y pongas... Y cuando haya subido pongas mi hacha así. Es. Y aquí enganche la ruta. Y aquí enganche la ruta. Y aquí enganche la ruta. Mientras corremos. Eh... ¿Existe alguna posibilidad de que me hago un buen? En el sentido de que... ¿De que te ayude en la primera parte? Sí. ¿Qué altura tiene la ruta? Es que el sitio donde entras... O sea, es bastante estrecho. O sea, entra una persona, pero... Te puede ayudar un poco en la inicial. La primera tirada. A mí con la inicial me va a dar. Bueno, una cosa. A ver, es estrecho. Pero se supone que vamos a salir todos por ahí. Es decir, como yo soy el tío grandote, yo me puedo colar. Sí, sí. Todos entran. Y empujarle así. Una sola persona entra. Pregunta sutil de mar de... No me vais a dejar aquí cabrones. Una sola persona entra. Él puede partir desde mi altura más mis brazos. Entiendo. Más o menos, sí. Vale. Pues venga. Que suba el info. Eh... Pues vale. Pero vamos a explicárselo porque mira la que nos ha liado antes con la cuerda. Así, ¿vale? A ver si luego te vuelves a bajar. Puedo tirar a la cuerda. Puedo tirar. Puedo tirar. Yo le digo a Verán. Eh... ¿Pero de dónde sacamos ese vaso y ese boli? Puedo tirar. Puedo tirar a saber para entender el croquis. Pues nada. Que suba el info. Y venga. Adelante. Eh... Pero no me ayudaba a subir. Sí. Te empujo. Ah. Pero bajada de dificultad. Ya está, ¿no? Eh... El primer tramo lo tienes hecho. Vale. Pero qué ojito más bonito. Nooo. Un ojo bueno. Qué guay. Espera, espera, espera. Espera, espera. Que vuelve a ti. Espera. Espera, no. Si igual lo sombra y esperanza... Estoy... Pero qué más da. Si tienes un ojo... Un ojo es un fallo a otro. Da igual. No, no, no. Un fallo automático. Bueno, tiene... O sea, te cuento como un 0 en una tirada normal, pero... Pero aquí no. Es un fallo automático. Vale, pues nada, qué rico. Eh... Me como a este. Bueno, la podrías sacar. Sacando... O sea, ¿cuánto tienes? Cuatro, más dos, más cinco. Cuatro, más dos, más cinco. Once. Once. Más seis que tuviera. Tiene 17, ¿no? Pero en el ojo no. Pero en el ojo de Sauron no se le puede. Sí, lo que pasa es que contaría como un 0. El ojo de Sauron te cuenta como un 0. En ciertas tiradas no tienes una piste automática. Pero en esto... En este caso... En este caso... Eh... Te has doblado una mano. Sí. Una muñeca. Haciendo fuerza. Que tiene sentido, porque vas rápido de que tenemos... Ojo. Esta con la presión... Todas las cosas... Ya no va tan rápido. Me sobra una mano, eh. Calma. Eh... Bueno, espera. Tiro con la otra que está ahí. Vuelve a ayudarle otra vez, ¿no? Algo... Algo... Te dice que te va a costar mucho más trabajo ahora, eh. Si sigues intentándolo. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, con la otra mano. Seis y cinco y tres... Otro y seis. Deciséis. Deciséis, no. Un punto de esperanza, hombre. A la dificultad de dieciocho. Veintidós. Veintidós. Eh... ¿Me estoy desesperado? Es que estoy... ¿Desanimado, al menos? ¿Cuántos tienes? Uno y uno. Uno y uno. Pues... Ahora estás... Ahora estoy y no puedo dormirme como el payaso. Pero esto al menos lo consigue ahora. ¿Eh? Sí, ¿no? Añadiendo la esperanza lo consigues, la tirada o qué? Sí. Sí. No, pero esto es la fuente de la angustia. No sé. Cosas que te producen... Cosas que te producen en desoración. Él lo que está ahora es... Desanimado. O sea... Como saquen un salón. Ahora no se va a poder enfrentar a ninguna criatura. De hecho, lo que quiere es correr. Correr. Y progres. Este tío no. Este tío se escapó y no nos deja ahí en la cuerda. Y se escapó. Se lleva a tu hacha y la vende. Lleva el hacha en la cuerda. La vende a Guadapop. Es una posibilidad. No. Eh... Por favor, déjalo de dar malas ideas. Gracias. O al elfo. O al elfo. O al elfo. Vamos a ver. Eh... 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 Desanimado. Tú lo que estás es desanimado. ¿Vale? Pero con las tiradas que salen. Cuentos de corrupción, toda angustia... Soy cuando estás desanimado. Como que tienes todo el rato miedo. Que evitas los combates. Eso es. De hecho, intento evitar cualquier conflicto que se me ponga por delante. O sea, si de repente me empieces a gritar todos a la vez, os voy a decir. Corte por culo. Piro el rato mío. Piro el rato. Eso es. La cosa chunga. No... No se siente capaz ahora mismo de enfrentarse a nada estresado. O sea, estoy delicadito. Dejadme. Pero ha llegado arriba, ¿no? No, le quedó una tirada. ¡Cállate! Otra tirada más. Oh, sí. A ver si el primer tramo ha dicho que lo subía. ¿Son tres? ¿Tres? Ah... Genial. Son tres, son tres. Efectivamente. ¿Y puede seguir tirando? No, no. Por eso era malo gastar tantas penas. Pues llegábamos a este punto. Se considera que un héroe está desanimado cuando su puntuación de esperanza es igual o menor que su puntuación de sombra. Otras fuentes de daño pueden también hacer que un héroe quede temporalmente desanimado. Cuando un héroe está desanimado, corre el peligro de sufrir un brote de locura y perder temporalmente el control de sí mismo. Cuando un personaje queda desanimado a causa de la pérdida de esperanza, se marca con una cruz X la que sigue desanimado del alfa de personaje. Por lo de hecho. Cuando esto sucede, se considera que el héroe está desanimado hasta que su puntuación de esperanza vuelva a superar su nivel de sombra. En cuyo caso, el personaje vuelve inmediatamente a su estado espiritual normal y deja de sofrir los efectos negativos de estar desanimado. ¿Tu fuego es...? Tiro... inspirar. Voy a intentar animar un poco a este hombre. Que le he visto que se ha torcido la mano. Pero mientras está... trepando. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ese es el fuego! Yo también. ¡Venga! ¡Sin cojones! ¡Oh! Runa de ganda... Estos ánimos no tienen nada que ver con que su vida dependa de ello, ¿vale? ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! Runa de ganda... Que no, que la mía son palabras inspiradoras y el ártico además. ¡No sabes el lío! ¡No sabes el lío! ¡No sabes el lío! Ahora es precisamente cuando cobra más sentido y más chungo el ojo de Sauron. Si en alguna tirada, la que sea, saca el ojo de Sauron, se enfrenta a un bloque de locura. Vale, vale. Yo le he estado intentando animar. O sea, he sacado un ártico y dos títulos. ¡Muy bien! Muy bien. Para inspirarle, para animarle. ¡Venga, tía, tú! ¡Venga, en esa situación! Virgencita del bosque negro, déxame una mano. Yo también le he despido y además en mi foco. ¡Oh! Encima recupera esto la esperanza, ¿no yo? ¡Guau! ¿Quién? ¿Quién? 20, 20, 20. 20, 20. ¿Y tú cuánto se queda, perdón? Gandalf y dos cincos. O sea, diez y Gandalf. Recupera un punto de esperanza, por casualidad. Espera, tiro yo también, ¿no? Eh... ¿Cuál era tu foco? Él, ¿no? Sí. Venga, tiro tú. A ti es a quién más que se va a hacer. No, el objetivo no le afecta a él, ¿no? No. Como muchos dicen, ánimo, que tú igual no te mueres. Dos y cinco. ¡Vamos, cojones! Lo máximo que puedo decir. No, te lo has dicho palento. Como te caigas, te... Eso tenías que ser. No te preocupes, que si te caes, yo te levanto una hostia. Ahora mismo Alejo le están llegando imágenes de su entrenamiento de joven a la cabeza. Pero yo ya no sonaba, ¡pah! Eh... Bueno, pues... Vale. Una dificultad de veinte... Yo entiendo que sí, que le animáis. Bueno, este me está. Ganáis un puntito de esperanza, venga. ¿Yo al ser mi foco gano esperanza, también? Sí, ¿no? Si es tu foco, sí. No, animad. Os he dicho que alguna vez que os quiero. Si os queréis poner un puntito de avance en eso... Oye, yo me he llevado algún atletismo, que yo alguna he superado gorda. Sí. Por pedir que no quede, ¿no? Claro, vosotros pedidmelo, porque yo a veces se me va a la olla, pero... Ya, es igual, ¿eh? Tiro. Eh... Con el man con el panto, pero tiro. Eso es, tiro. Trece. Pues con un trece... Pues nada, me desanimo otra vez, pero subo. Si no, porque... Si hace diecinueve. Y diecinueve. Menos mal que no lo borro. Llega arriba, pero está como diciendo, vaya, mira, esto... No lo veas, claro, no sé para qué más... O sea, ha subido, pero le está doliendo tanto la mano de hacer el esfuerzo de subir... Me puedo curar. Me puedo curar. Ahora mismo... Ya he dejado. Ahí en el ambulatorio, que está ahí justo a la salida. Espérate, te lo entablillas mientras... O sea, dejas la cuerda ahí, en un momento, ¿vale? Te entablillas la mano tranquilamente. Yo voy a caer la cuerda en el pajo, ¿no? Escuchas... Escuchas el ruido de masticar y de... De abajo, ¿sabes? Como si se estuviera comiendo con tu compañera, ¿vale? Se oye por debajo, cabrún. Estás mirando en tablillas y... Y bueno, pues... ¿No crees que sea el mejor momento? Entiendo que tengo que atar la cuerda. Sí, sí, por favor, ata la cuerda a la hacha. ¿Tengo que tirar algo para atar una cuerda? No, por favor. No, por favor. ¿En qué lo quieres atar? Al hacha de ahí. Lo atas a su hacha... Para ponerlo ahí... Me acuerdo del croquis del vaso y del boli. ¿Es un hacha de mano? Sí, pero es normal. No, es un gran hacha. Ah, es un gran hacha, sí. Un gran hacha, sí. Vale. Un hacha de mano no daría para la chuga, ¿vale? La cuerda no era el hacha. Un gran hacha, sí. Vale, pues la atas a su problema. O sea, se queda así. Hacer un... Un atado. Bueno, lo estás haciendo con prisa y así con... Pero bueno. Da igual, tú tienes... Me iría a una mano, o sea... Tú tienes algo para atar, normalmente. Alguna habilidad o algo. El oído cuenta. Un oído reservado. Espera, o sea, a ver... Joder, si no sé si la ato yo abajo, pues... Espera, los elfos tienen cuerda elfica. Tengo serie de los elfos por esa regla de tres. Una cuerda la sabría atar medianamente bien. Bueno. Lo he vendido hoy en Master. Yo creo que eso cuela. Ah, y tiene bastante atletismo. Bueno, sí. Espero que no estén pasando el turno. Vale, sí. Sí. ¿Que no? Sí. Y te voy a permitir atarla sin problema, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡A que no la tiro! A la pixie invitamos. Es que tú eres más bien un erudito, ¿sabes? No eres... Si fuera un cazador o algo de eso es que está acantado, ¿vale? Bueno, pues entonces sé cómo atar una cuerda. Sí. Sabes la teoría. Ese es el tema. ¡Tira saber! Ese es el tema. La diferencia entre la teoría y la práctica es que en teoría son iguales. En la práctica, no. Entonces... Bueno, vale. Venga. Te vamos a permitir atarlo... Y lo atravieses, ¿no? Y lo dejas atravesado. Sí. Yo dejo así. La cuerda cayendo. Me apoyo en el pozo. Me pongo el clube y empiezo a no poder dormir. Ni comer payaso. Si pudieras sujetar un poco el hacha... Es que no estamos ahí. A todo esto. Por eso, pero que no se lo puedo decir. Ah, sí. Por el pozo. El pozo hace eco, sí. De todo el día. Ya da igual que haga ruido, desde luego. No, ahora mismo no me voy a enfrentar a nada. Yo ya os he expuesto de todo. A estos han pasado. Un turno para que lleguéis allí. Tres para que él suba. Cuatro. Cuatro para que él ate la cuerda y... y deja toda esa lacha. Deja caer la cuerda. Esto pinta mal. Ya empezáis a escuchar como que la puerta se acaba de terminar de acceder. Escucháis ahí. Y empezáis a escuchar el ruido de arrastrado de pies. Como de algo tambaleante que se acerca. O una masa de ellos. Lo taki infus. Vale jajaja. Aquí no hay lado de fuerza, para traer de nuevo mi lanza para poderse lanzarlo a la laweek hasta ahí. ¡Tin, din, 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 din! Casi Vale, ahora hay que intentarlo El lado oscuro A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues nada, yo me quedo Que suban Que suban un rincón Sí Ellos tienen fuerza para subir Y si no hay que ayudarles, pero les tenemos que salvar a ellos No me van a salir Tiro yo a la pelu Eso es muy importante Ya, pero... Ves subiendo tú Y tú y yo nos quedamos ahí abajo Yo, como tengo un escudo Piso de abajo Te posicionas ahí Me posiciono, sí Y me saco el escudo Del ancho de lo que es el... Sí, me pongo delante cubriendo a los que van a intentar Empezar a subir, y con la espada En cuanto llegue a alguien lo voy a dar cubriendo A mí que es el primero que van a... Vea, me subo yo Pero los enanos, ¿no? Nos dice el que suba él para tirar de los enanos Claro Los enanos se supone que están exhaustos Sí, como para escalar no están O sea, tú lo que quieres es subir Pujer la cuerda y cuando estén estos Hacer... Bueno idea Incluso sacar a todos A ver, la cuerda no está larga No la tenemos tan larga ¿Aletismo? ¿No? ¿Aletismo? Eh... sí Sería el atletismo Y la dificultad es bastante buena para pasar Porque tienes la cuerda Unz, diez Diez Bueno, pero está bien anclado Está bien puesta la cuerda Yo te voy a poner una dificultad de doce Pero diez Tienes esperanza Ah, sí, hombre, tengo esperanza de sobra El único, ¿no? Tengo esperanza Aquí toda esperanza Y el lentismo encima es tu especial Que sumas nueve O sea, diecinueve Ah, meterle esperanza, dices Sí, porque como el lentismo es tu especialidad Ah, le sumo la Recuerde sumar efectivamente Vale, diecinueve Diecinueve Sube sin problema Pero, ¿cuánto tiene? O sea, ¿has sacado un suavecito? Sí, sí Sí, contaré con un éxito Ningún suave Son dos éxitos, ¿vale? Con cuerda No... O sea, sube más rápido Pero son por lo menos dos éxitos ¿Pero te queda uno más, no? Le falta uno más Claro, lo tiro Es difícil, estás te de prepar Bueno, entonces otra cosa Eh... Lo pasas Doce, dieciocho Con un éxito Un gran éxito, ¿no? Sí Sí Pues sin problema Mientras suya con un éxito Le ha enganchado la cuerda a uno Dos en la rueda, ¿no? Te da tiempo a bajar y a tirar la cuerda Sin problema, ¿vale? Para que los otros... O sea, estos dos entran gratis, ¿no? Por así decirlo Los otros dos... ¿Qué vais a hacer? Bueno, le vais a... Que se aten la cuerda, ¿no? A la cintura Y para arriba, ¿no? Y los dos un tirón Ah, vale A los dos un tirón No, no, no Pero es que se van los turnos, tío Da igual Estamos este y yo ahí abajo defendiendo Da igual Si se los comen, nos podemos ir Siempre podemos ir, ¿no? Dice... De momento... Es que los senanos son muy pesados, la verdad Bueno, eh... Que yo soy el asistente Yo soy el asistente Vamos a ir a ver si hay alguien A ver si hay alguien No son pequeños Pero eh... Tienen la corpulencia como... Si fueran dos hombres Entonces al final... Vale Están gordos Venga... Son de huesos anchos Vamos a ir, tío Tiro por encima A ver si tienes que tirar fuerza, ¿no? Fuertecitos Pero fuerza no vale, tío Yo no tengo fuerza Ah, bueno, tiene fuerza Lo que pesa en la barba, coño A ver... 14 y 3... 17 Y con un gran éxito Con un gran éxito Muy bien Con un gran éxito lo subes del tirón No nos va a... A una, a una A una, a una Vale Uno fuera Uno fuera Y nos saltamos ahí En la fuerza Veis ahí un poquito de sudor Pero el tío ahí... Once Once Ah, esperanza Once Gasto esperanza Otra vez Y me queda un 4 Muy bien Pues sube un tramo Y te queda la otra mitad del tramo Ya no puedes gastar esperanza Me voy a desanimar A todo esto... Ya estáis viendo a las criaturas de allí Ya, vale, vale ¡Holi! Las criaturas que estáis viendo... O sea... No... Estáis vosotros dos allí Que van a rodear Pero vamos... O sea... No hay 10 No hay 15 No hay 20 ¡Muchas! Vale, pero... Digo yo que podemos hacer como en la película de 300, ¿no? Realmente eso está como cerrado, ¿no? O sea, unas termopilas Estamos dentro de la chimenea Sí, pero lo de la chimenea... O sea... Hay espacio para una persona Nada más ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea... La vez que subís... La chimeneita es muy chiquitita Ah, sí Por eso por lo que antes he... Dudado un poco Si podía echar una mano... De marca... El otro puedes trepar por la cuerda Pero es que estás subiendo al otro Sí... Cuando le termine de subir... ¿Puedes subir los dos? ¿Puedes subir los dos? ¿Puedes subir los dos? Sí... Dejáis morder una pierna Podéis subir a la mente ¿Puedes subir los dos? ¿Puedes subir los dos? ¿Puedes subir los dos? ¿Puedes ir ahí entretenidos? ¿Puedes ir ahí entretenidos? ¿Puedes ir aquí? Espérate que yo le tengo que subir a este tío ¿Qué tiene el primero a ver si le sube? No está subido No, no, no No está subido Hay uno que ha subido y otro que está en mitad Ah, vale ¿Qué tiene el primero a ver si le sube? Sí Sí 8 y 6, 14 8 y 6, 14 8 y 6, 14, muy bien Pues... Termina de subir Va a subir Vale Pero los dos en la cuerda, tío Ya está, a trepar Se coge uno, sube Y el otro sube Ya está Que no tenéis que enfrentar ¿Pero han llegado hasta nosotros ya o no? Ya en este turno llegan los primeros Vale Vale O sea, ¿va a haber enfrentamiento en este primer turno? ¿O todavía no? En este primer turno, pues depende Si uno de vosotros se mete dentro de la chimenea Y el otro está en la puerta Pues ese es el que se va a enfrentar Si la acción es otra, pues todos los entran Me quedo, empiezo a trepar Espera una cosa Una cosa No empiezas Aparte del tirar el de timo ¿Puede él tirar a la vez para ayudarle? O sea, que tire los dos Eh, sí, claro Podría, o sea, él intentará El trepar y yo a la vez tiro Eso es Para hacerlo, para acelerar En vez de dos turnos Que a lo mejor fueran uno Pues sí O sea, el número de éxito se sumaría Vale Bueno Esos son los siete Ahora gasto uno de esperanza Y son trece 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 en total Hablando clara, ¿no? Te recomiendo que no gastes la esperanza Porque es catorce de junta No, pero no Estás subiendo con la cuerda, ¿no? Subiendo con la cuerda y él ayudando Pero no hay un primer tramo o no? Pero no te ayudo No me ayudas Él no llega a ayudarla No, y no puedo gastar, yo de aquí Qué loco me desanimo Y tú estás entonces con un trece llegarías Sí, yo no llego Sí, son la dificultad doce dice, ¿no? Sí Vale, pues un primer tramo Un primer tramo Vale Te intento el segundo Rune de Andal Bien Bien Bueno, pues mientras tú has estado Hay dos turnos Sí El primero y el segundo Vale Metidas en la chimenea Conmigo encima trepando Pero con el escudo, ¿no? Vale, yo supongo que... El escudo Todo va a defenderte, ¿no? Sí Yo en defensivo El escudo ¿Él ha llegado arriba o no ha llegado arriba? El... Siempre a dos turnos Tenías que pagar Vale Yo me pongo en defensivo, ¿vale? Y además estoy con el escudo No sé cómo afecta el tema del escudo El escudo te da parada Vale Para que sea más difícil Pone imp 5 ¿Qué significa eso? El impedimento es el peso Ah, vale Esa es la que... ¿Y la parada que me da? Lo tienes añadido en parada Ah, vale Ah, vale ¿Cuánto es? 12 más... 5, 17, ¿no? Sí Pasa acá, un 17 como antes Vamos a ver 5, 9... No... Esto no te da Te van a atacar... 3 Vale En el primer turno Este es el primer asalto Es el primer asalto Segundo Otro 3 4 No te van a atacar Y no te van a dar más porque se... Se... Se torpecen entre ellos ¿Vale? Porque se aburren Y ahora dejamos el vídeo bueno Para ver si... Bueno pues... Hasta aquí Son 12... No el vídeo subida El 4... 16... No... Ah, bueno Está bien Nada... Si miréis la cara que está poniendo Pedro ahora mismo 8 y 6... 12 más 4... 18... Otra... El defensor gana 5... Ah, lo que es 17... 17 menos 5 son 12... Gracias a las cuentas exactas Cuentas de enano Vale, pues ahora... Le subimos ahora en un turno tirando todos de la cuerda Del tirón, ¿no? Ok Y ya le rito ¡Agárrate! Y... Yo... Tiramos todos a la vez Yo me ato la... Tiráis de la hacha, ¿no? O sea, cogéis de la hacha... Es más fácil que de la cuerda Sí Me aparto... Me puedo atar el hacha... No, no, el hacha está arriba El hacha... El hacha... El... La cuerda o... Puedes hacerte así, intentar enrollarte un poco Sí Atarte... Con todos los bichos intentando arrancarte las entrañas Es... Es... Es un diablo Te tiramos Pues... Ah, pues tú estás en la chimenea A la hora de la pierna y te vas uno por delante Entrando en la chimenea con el escudo ahí y dando patadas, ¿sabes? Jajajajaja Es otro al letismo Es otro al letismo Es otro al letismo Tiro yo también porque la puedo liar Tiro yo también porque la puedo liar Hazte una idea de la... Ah bueno, a lo mejor... Es otro al letismo Vengámonos al... En la... En la... En la parte de abajo es el paloso de la mierda de la paja Es una cuestión de fuerza Es una cuestión del letismo Y es el mismo motivo Estoy ahí metiéndote como puedes Con el escudo por delante Pegando por delante Porque todavía... Asoma por donde está el escudo Y con la otra mano intentando enrollarte un poco la cuerda No lo puedo decir Es diciendo ¡Tiraaa! No lo imagino No lo tengo visualizado Es un momento de atarme la cuerda y decir Chicos, esperad un momento, ¿vale? Con el escudo ahí Ya no lo puedo acordar Bueno, qué tal os va, chicos Todo ahí por la comecita Tira, tira Al letismo, para la boca Tú eres... Tú crees que... Nosotros tiramos al letismo porque tiramos de él Y él... Vale, vale, vale Porque también está subiendo el timo A ver, a ver... A ver que aquí ha habido varias cosas No, él ahora mismo se está defendiendo A los años siguientes, ¿vale? Vale Lo que ha hecho él es agarrarse así a la cuerda Para haber cabido para lejos Para que... Tira, tira Yo he tirado, eh Yo me escurro y me caigo Sí Voy a sacarlos yo Un ojete ¿Un ojete? Dos ojetes Dos ojetes Dos ojetes O sea, ha tenido que llegar el emo del día A ver A sacaros Dos ojetes y tú, ¿qué ha sacado? Nueve Nueve y cinco, catorce y seis, veinte y cuatro, veinticuatro Has sacado un gran éxito Que era uno de los objetos Vamos a ver Vale Pero el otro ojete Tengo un veinticuatro no me he sacado, macho No, porque le están dando el éxito O sea, se están entorpeciendo entre ellos Me explico O sea, él se está dando con fuerza Pero ellos dos le están entorpeciendo a él Vale A ver, él se ha cumplido una buena posición Sí, sí Oye, es por el poto, si es uno se va a salir y te caen lágrimas a la cabeza mía Y tú estás diciendo Eh, chicos ¿Hay alguien ahí arriba? Has hecho así como en el... El accesor no funciona Ya me... Fue un momento, fue un momento No ha pagado las cuotas Vale Les digo, quitaos en medio Que vuelvo Sí, pero espera que... Claro Mientras tanto Eh... Un bicho, ¿no? Claro, ahora no... Te voy a poner dos, ¿vale? Dos ataques Dos ataques solamente Porque las garras... El bicho no cabe entero Pero las garras... Las garras a la boca Vale Dos Dos Nada Cinco y dos, siete Nada Dos y siete Joder, qué bien, macho Ah, no Seis Sí Seis y cuatro... Catorce Mira, mira, eh Ahí lo tienes Ahí lo tienes, niño ¡Muy bien! ¡Apilo! 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 Bueno, queda él Siempre puede sacar uno y... ¡Apilo! ¡Saca dos ojos de Sauron con uno! ¡Apilo! 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 ¡Tres... ¡Tres ojas de Sauron con sauron! ¡Los ojos de la serpita trífica! ¡Vale! Eh... Vale, pues... ¡Te saco! Amigo, amigo Si se te pierdan la grippi, ya... ¿Qué pasa? ¿Querías que llorara, no? Querías que llorara Planta-3, pantanos Muy bien, pues ahí está en su pose heroica, el tío ahí saliendo con el escudo, con una garra aquí enganchada todavía, ¿sabes? La de antes, la de que no arrancó el brazo cuando subía la primera vez, ¿sabes? Digo con mi voz de emo, oh vaya, hemos sobrevivido todos Qué lástima Sí, bueno, que estamos invitando a un pantano con gente que nos quiere yo lo miro desde el punto de vista de los habitantes del pantano, los pobres pues se han quedado sin comer tenían ahí un almuerzo bonito De hecho se ve ahora una escena del hombre del pantano así con una larga de milla Le mandaremos a dos de un kilo de comida Me asomo el pozo y digo pero esto es yo, ¿eh? Más me duele a mí Se venga abajo y hace Oh Se asomas al pozo y decir ahí os quedáis y te rebalas y te casas Eso, eso te ha desayunado Típica escena Típica escena Típica escena Típica escena Bueno, ha sido ahí chungo, ¿eh? ¿De quién es el foco? ¿De quién es el foco este muchacho? No, yo creo que sí El foco es el... ¿Quién espera? Nadie te tiene de foco ¿Quién espera? Nadie te quiere Nadie me quería Espera, técnicamente ha ayudado a Oberan poniendo la cuerda Hemos tirado todos juntos Si cuela Pero antes ganaste de Esperanza, ¿no? Venga, va Vamos a dejarlo ahí Pues nadie gana Esperanza Porque si nadie le tiene de foco Vale Pues ahí estáis Hombre Todavía es de día Pensáis que posiblemente no os persigan De un momento Yo os saldría aquí por patas Porque al entrar aquí Han empezado a sonar campanas ¿Para alargarnos? No, para cortar ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Ya es el camino de vuelta Vale ¿Pero para otro vídeo? No Esto ya es un poco de resumen Y entraríamos en la fase de campaña Ah, vale, vale Venga, pues Pues vámonos Nos vamos Evidentemente Aquí yo no me voy a quedar Ahora si encontráis con cinco otros por el camino Y ponéis todos Acabó el vídeo Por eso me quedaba No, no Ya... O sea, si decidís realmente marcharos de ahí Sí, sí Tan rápido como podáis, ¿no? Sí, sí Vale, porque por la noche sí que podrían perseguiros Vale, son criaturas nocturnas Odiando a luz del sol Ahora mismo el elfo Eran los modlows Yo sigo diciendo Eh... Bueno, siempre podéis quedaros con lo positivo De que ya conocéis el sitio donde hay un tesoro Sí Y es que no me voy Y donde casi muero Aquí fue donde casi muero En fin Eh... Pues... Espera El viaje de vuelta es un poco penoso Déjame tirar al menos el cubrecabezas a uno Y mato a alguien y me trupe la moral No cubrecabezas mucho ¿No te gusta el cubrecabezas, eh? Pesa mucho, ya lo podré perder, joder Siempre te lo puedes quitar Bien Es un arma arrojadiza para el principio del combate Eh... Y ahora a unos... ¿Cuánto es el pozo? ¿9 metros? Eso de eso mata a alguien, hijo Total, que... Volvéis por el pantano, ¿vale? En principio no encontráis ningún tipo de problema para la vuelta Tenéis que ayudar bastante a los dos enanos A... 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 A la... A la que teníais, que todavía seguían en mi sitio, ¿vale? Eh... Og... Lo cual pues os aligera bastante el viaje, ¿vale? La primera parte hasta la barca, que es un poquito más penosa pero ahora ya vais un poquito mas tranquilos Y volvéis a Escarot, a la ciudad del lago. ¿No hay que hacer tirado? No, no es necesario. No, para viajar, digo. En este caso, lo voy a dar un poquito libre, ¿vale? Este viaje de vuelta. Porque vais a buscar la zona menos peligrosa y todo ir. No necesitáis ir ni siquiera por el mismo camino, ¿vale? Vais a ir saliendo por las lindes un poco del Bosque Negro. Lo que haga falta, ¿vale? Pero no os vais a poner en peligro ni de coña. Entiendo. Yo por ahí parte no. Eso es. En el camino de vuelta os vais acercando a lo que es la linde del Bosque Negro para encontraros los menores problemas posibles. De todas formas, también notáis un poco la presencia por el camino de los elfos que antes os siguieron el Bosque, ¿no? En la primera parte de la aventura. Eh, del viaje os. ¿Vale? Entonces eso os hace sentir un poquito más protegidos que ahora. ¿A mí? Y pues llegáis a la ciudad del lago. Eh, donde os están esperando porque cuando llegáis a la zona donde cogisteis el bote, ya pues salieron de allí para informar a la ciudad, ¿no? Sobre todo a Gloin, de que habíais vuelto con éxito. ¿Vale? Así que ahí os encontráis que está Gloin esperándoos a las puertas de la ciudad con un carruaje para llegaros a todos. Eh, y bueno, pues se deshace en elogios cuando se abraza con su sobrino, Balin. ¿Vale? Lo veis que está muy emocionado. Eh, eh, oh, Balin, por fin, Balin. Mi sueño profético no se ha cumplido, menos mal. Y, y bueno, pues os mete a la ciudad y os invita a un banquete lo primero. ¿Vale? Todo lo que podáis comer y beber. Eso hace recuperar. Sí, sí, inmediatamente estáis ahora mismo, la ciudad del lago es lo que se llama un... Una zona de ese. Es un refugio, ¿vale? Y, eh, bueno, a medida, ahora cuando vayáis descansando, si decidís quedaros allí, ¿vale? Cuando vayáis descansando en la zona, mientras vais contando vuestras aventuras, detalles que os van preguntando, ¿vale? Tendréis allí a, bueno, Glowin mismo recogerá lo que habéis hecho y se pondrá a escribirlo. Escribirá unas notas. Porque a él le gusta escribir algunos libros, de vez en cuando. Narración de vuestras aventuras. Me queda como un auténtico héroe en el libro. El comienzo, ¿no? El comienzo de... Es la parte no escrita de Tolkien. Están... Demasiadas aventuras para que las escribiera una sola persona. En la Tierra Media. Tolkien no contó que eres follorado. ¿Cuánto nos curamos de...? Esperanza... Bueno, acaba aquí la aventura. Acaba aquí la aventura, ¿vale? Hasta aquí nuestra primera aventura. No sé qué os ha parecido a mí. Me ha encantado. Tengo que decir que me ha gustado más que Star Wars. Y mira que soy ultra fan de Star Wars, pero también muy fan de Tolkien. También es que ha sido muy épico, ¿eh? Sí, ha sido muy épico. Ha sido... La aventura, gracias, ¿eh? Bravo. Bravo. Gracias a vosotros. Pues nada, cortamos aquí y grabamos un siguiente vídeo con la fase de comunidad, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.